Martino Luchanz se quedó con la tercera serie de la clase 2 del turismo nacional aquí en Rosario. Bueno Juan, felicitaciones, contundente trabajo y bueno, muy buen rendimiento del auto. Sí, la verdad que pudimos tomar la punta ahí en la primera vuelta y después, nada, imprimir un buen ritmo. Venía parejo con Abdala creo, no me le podía escapar pero lo traía ya 6D, si no sé cómo yo, 5, 6, 7, no sé cuánto era la verdad. Pero nada, creo que estaba controlado. Y nada, para él se rompe, para mí muy tranquilo, no sé cómo fue la serie, no sé cómo fue la más rápida, la más lenta, la en medio, pero bueno, nada, estoy contento, estoy contento con la actividad. Contame la maniobra para pasar al primer lugar. Nada, se molesta Abdala con el gol, que no me acuerdo quién era. Por Chani. ¿Con quién? Por Chani. Y nada, se quedan los dos para afuera. Me respeta Abdala, me saco un poquito cuando jugo a la derecha, pero me respeto a mi parte de la radio. Y nada, 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 nada. ¿Cómo crees que está el rendimiento del auto para mañana que va a ser una final larga? Nada, nada, mañana se cae mucho el freno del auto. ¿Cómo crees que está el rendimiento del auto? ¿Cómo crees que está el rendimiento del auto? ¿Cómo crees que está el rendimiento del auto? Va a ser una final muy devastante para el auto y para nosotros, así que nada, a comer bien, a la hora de descansar y nos vemos mañana. Bueno, Juancho, gracias por estar en el mundo de sport y lo mejor para mañana. Muchas gracias. Buen martir en luchar.